Nuestra hospitalidad del barco de Desnos fueron fuertemente dañados por el detonado de granizo, agua y viento fuerte que hemos sufrido acá en el tratado de Santa Martín. Inmediatamente se dio esta misma noche conocimiento a las autoridades provinciales, al ministro de salud como al señor Corazador, quienes activaron todos los mecanismos para venir a cumplirnos en esta emergencia. Se sigue trabajando y la propuesta, ahí tenemos un plan A y un plan B. El plan A que es trabajar sobre lo que es importante y urgente, que es la reconstrucción de los hospitales en su cobertura de techos. Se trabajó desde el primer punto, haciendo el elevamiento que corresponde y así se ha llegado a nuestras chapas. Y hoy se está comenzando el trabajo por los lugares más dañados, que son el laboratorio y clínicamente. Pero bueno, como ustedes saben, en el hospital se tiene una gran superficie a preparar y se tiene que ir haciendo por parte y se lo está haciendo. El otro tema, el plan B, que es un plan, digamos, a mediano plazo, es la construcción de un hospital regional para lo que es la atención de más de 100.000 personas, que son las que tienen servicio en nuestro hospital, que es Departamento de Edma, con todos los lugares que ya saben que pertenecen al Departamento de Edma, Departamento de Edma y también damos solución al Departamento Santa Barbara, en ocasiones que nos solicitan. Y en tiempo de pandemia también estuvimos dando solución a Humahuaca y a San Pedro.